Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en el... Se me ha escurrido, me estaba sudando, me estaba apretando el dedo Este juego es una mierda, la verdad Vale, cambiamos Dos, tres, cuatro ¿Te has ayudado con algo? Con muchas cosas, tío Y yo quiero que cojas la de 20 ¿Por qué no saldría de mucho? ¿Por qué no saldría de mucho? ¿Me saldría de mucho? Ay, palomica Son más tiernos Son más tiernos Vale, niños, recogemos material y hacemos metabólico Las urracas ¿Y ahora qué te toca, pues? Para recoger material Yo digo Yo, cuidado esto Ay, boludo Ay, boludo Muy bien, la verdad Tocarte la cola Corre Con la minicafa que hay eternidad Ah, este tipo Esta tipa Esta tipa Me llama loquín que cuando yo, pobre Yeah No, 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 se falta ¿Cómo va? ¿Qué me da como se llama? ¿Debería dar? ¿Qué me da como se llama? ¿Qué me da como se llama? ¿Vale? Vale. A ver. Venga, dejarle algo. ¿A Martín ya? Sí. Te quiero. Vale. ¿Martín? ¿Qué? Lo, lo, lo... ¿Vale? 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 Vale, con el mate, exacto. Haciendo una terapia. Vale. A ver, Nayara. Y... ¡Eso! Es el día de San Valentín, Quereros, y es la última vez que lo cantaremos. ¿Vale? Utilizar los micros solo para los solos. Un poco de esto. Vamos a ver. Juanjo. Gracias. A ti. Madre mía, tres parejas. Esto es una barbaridad, ¿eh? Ya, ya, ya es una locura. Queridos. Para acá. Brazos, brazos. Vale. Que fuerais reflexionando cómo va... Perfecto. Afectando, de forma positiva, ¿no? El ir calentando un poco esta musculatura y movilizando... Oye, hazle tú, no te relajes. Lo dejo que se te relaja. Mami, no le hagas... Eso, que si no se te relaja. Perfecto, con una R. Dios. Ok. Con R, con R, con R. Vamos flojitos. Eso, vamos con el pecito. Despertando. Muy bien. Bien. Eso, con tu R. R, R. R, R, R. R, que R. Guay. Aquí se carga un montón. Bien. Muy bien. Perfecto. Vale. Hacia acá. Vale. Cogemos... Miramos todo hacia acá. Hacia acá, hacia acá. Ro, 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 Ro... Ro, 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 Ro... Ro, 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 Ro... ¿Vale? Ro, Ro, Ro... Okidoki. ¿Cómo estás? Vale. ¿Me haces? ¿Alguna? ¡Ok! ¿Bien? Bien. ¿Escucháis el beso? O sea, dice no sé qué, na, 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 un besito y se oye de fondo. Mua. Pero bueno, así un poco de fondo. Olé, olé, con la guitarra. A ver. Yeah! No me acordaba de nada. ¿Qué hubieras hecho? Another chance, another chance. No me acordaba de nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué sucedió ahí? Sí. Ok, chicos. Qué fuerte, ¿sabes? ¿Cómo? La canción sigue así. Ok, un poquito de agua. Otra más, otra más. Dios santo, you did it. You did it. He puesto play, eh, pero no quiero. No. Karin, ya no. Parecía que sí, parecía que sí. No quería poner nada. No lo digas jamás. Vale. Enseñanos qué queda. Dios. Vamos. Vámonos. Vámonos. Ay, no, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Muchas gracias, chicos. No, tranqui. Thank you so much. Oh, my God, my God, my God. Eh, pues un buen local. Vale. Un buen... Vale. Vale, vale, vale. Vale. Solo eso, que tengo... No, gracias. Vale, un poco de macarrones. No mucho. Vale. Vale. Que no es por nada. A mí el falafel me encanta. No, de eso no. No. Falafel. Quita, tonto. Que es verdad. Que hay que masticar. Que también voy rapidísimo. Comiendo siempre. No, tío, es que no. No sé qué estás diciendo. No, tóna mira. Aquí seguís. ¿Qué? Y aquí seguís. En San Valentín en la final. Ya te regalo un falafel. Muerte. Te regalo mis piernas. Y te regalo un trozo de pan. ¡Feliz día a todos los enamorados! Feliz día a todos los enamorados. ¡Feliz día! ¡Feliz día a todos los enamorados! ¡Feliz día a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz día a todos! Why don't we go Talk about it somewhere Only we know This could be the end of everything So why don't we go So why don't we go This could be the end of everything So why don't we go Somewhere only we know Somewhere only we know Somewhere only we know Feeling for each other Thinking I run skies Feeling super childish No Donald Glover Missed girl from my mother Like where you are tonight Got no alibi I was all alone With the love of my life She's got glitter for skin My radiant beam in the night I don't need no light To see you shine It's your golden eye You slow down time In your golden eye It was just the lovers Fit up on the tires Driving over fires Burning through the summer Radio on blast Make the moment last She gets all the power Minutes feel like hours She knew she was about us Can you even imagine Falling like a day For the love of my life For the love of my life She's got glow on her face A glorious look in her eyes My angel of light My angel of light I was all alone With the love of my life She's got glitter for skin My radiant beam in the night I don't need no light To see you shine It's your golden eye You slow down time In your golden eye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y con el estado de un hito has pedido más bajas sobre con el bayonet ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, Chenoa, dale. ¡Carajo! Sí, se lo chata. Vamos por voces, hacemos un paseo por voces, ¿vale? Chicas. Vale. Vale, ¿estamos haciendo lo mismo? No. ¿Al principio? Tampoco. Sí, tenéis que empezar bien de lo mismo, te decidas el Fa también. Y subías en el Do. ¿Sí? Y luego subes. ¿Solo subo uno, en verdad? Claro. ¿Iguales si solo el último subo? En el último. Vale. Vale. ¿No? No, 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 no. El último no sube ninguna vez. Lo del... Mentira. Es... No te quedas aquí todo el rato. Hasta el final. No. ¿Sí? No te quedas aquí. No te quedas aquí. No te quedas aquí. No. No os comáis. Ya os comeréis luego. Es una cosa que hago con mi amiga así. Bueno. Pero sí. Con mi grupo hacemos lo mismo. Y cuando de repente... No tenemos las dos. No tenemos como somos. Cuando aparece alguien. Modo cinéfilo. Incluso alguien de nosotros mismos. Cuando alguien de nosotros mismos hacemos... Pasa el... La miquita ahí. Ese que ya. Ya. Qué fuerte. Pobres. Se van a ahogar. Poco a poco. Tranquila. Pasa que es por el bien de ellos que... Que al final... Todo va a estar bien. Que se van a volver a reencontrar. Pero que... Todo va a ser más aclarado. Y más dulce, ¿no? Y más dulce. Y... Yo creo que todo va a estar más perfumado. Más higiénico. Y va a ser más color de rosas. Más higiénico. Más higiénico. Va a ser una relación... Menos tóxica. Sin duda. Totalmente. Empezando por ahí. Y que... La verdad... Ya... Son muy... Fuertes las zapatillas. Te van a mirar. Las vas a mirar y vas a decir... ¿Qué les pasa? Se están moviendo. Se mueven. ¿Están tomando vida? ¿Están cobrando vida? Hostia. Ay. 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 Pobres. Mis bebés. Están bien. Están... No son de la mejor vida. Están en el parque de atracciones. Sí. Están a un portador. ¡Ya! Hala, hala, hala. Se están peleando, eh. Oh. Wow. Pillow Talk. My enemy. Pillow Talk. No digo los finales. No digo los finales. No. No. No digo los finales. No digo los finales. No digo los finales. No puedo dejar. You always smile But in your eyes Your sorrows shows Yes, it shows I can't live If living is without you I can't live I can't live anymore I can't live If living is without you I can't live I can't live anymore I can't live I can't live I can't live If living is without you I can't live 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 Let's go You're in I can't live I can't live Me piro. Me piro. No, I can't forget this evening Oh, your face as you were living But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there But then I let you go And now it's only fair that I should let you know What I should know I can't believe I can't believe Rosa 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 Yes it turns I can't live If living is without you I can't live I can't give anymore I can't live If living is without you I can't I can't live I can't live anymore Oh 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 Can't live Oh 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 Clara Oh 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 ¡Suscríbete al canal!